Es que la canción que canto, amigos, es una más de dolor Es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor Vamos a demostrar quiénes son Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto, tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, que arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que sí, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya tengo el fin Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto, tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, que arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Tranquilo, tranquilo Vamos, trate, rápido